Te da un reflejo de todas las estaciones que están en todas las provincias que están abandonadas. Adelante. Bancarrón del olvido, quien sabe pan de ese anido, bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces, que pa' siempre se han perdido. Bancarrón del olvido, quien sabe pan de ese anido, bolseros y capaces, que pa' siempre se han perdido. No se han perdido su famosa caballada, ni descarguen la planchada, las bolsas por la culata. Ya no se ven chicas bonitas, paseando por el andén, que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Ya por tus vías limpitas, no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante, de las ruinas que allí quedan, ya no se mueven las ruedas de tu molino gigante. Ya el campista no camina, con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella, con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina, ni el jefe, ni el auxiliar, y no se oyen repicar, del telégrafo tampoco, y los borriones de a poco han terminado por copar. Tu señal, tu señal está tranquila, y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos, ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila, sobre tu playa desierta, tu campana no despierta, pienso badajo olvidado, un lágrimo enoxidado, llorando una vía muerta. Muchas gracias, gracias Claudio, gracias. Muy desgraciada, pero es la verdad. Es la realidad de cada estación. Ahora como que se está recomponiendo un poco, ¿no? Sí, ahora sí, ahora se está... Hay pueblos que desaparecieron cuando se fue el tren. Sí, la verdad que sí. Estaciones que fueron, como es que decís, copadas por los gorriones. Copadas por los gorriones, sí. Está bien.